Mi nombre es Edwin Blandón, mi cultivo está ubicado en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Y tengo un cultivo de maíz de 200 hectáreas. Hace aproximadamente 22 años uso Roundup, siempre lo recomiendo a mis amigos agricultores porque es un producto que me genera confianza y seguridad en el momento del control de malezas, que permite un excelente desarrollo del cultivo, que le permite expresar todo su potencial genético y al final mejor rentabilidad y mayores ingresos. Los beneficios de Roundup, primero, que cuento con un aliado. Segundo, la calidad de su control, la velocidad de control, que me permite un excelente desarrollo del cultivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!